En este vídeo quiero hablar sobre mis libros fotográficos favoritos. Voy a ir hablando de ellos en el orden en el que fueron llegando a mí. Este de aquí es el primero que me compré, se llama Anne Folle y va sobre París en la década de 1920. Me lo compré en uno de los viajes que hice a París y me encanta. La verdad es que lo tengo aquí en la estantería muy a mano y siempre que me acuerdo de él lo geo porque me gustan muchísimo las fotos que tiene. Este libro no incluye fotografiar de un solo autor, sino que incluye fotografiar de muchos autores como Latir, Kertet, Branger, Boyer, Savitri, Agjek y Agling. Y la verdad es que han cogido yo creo que las mejores de cada uno y como digo es un gusto verlo. Y debido a la época en la que se tomaron estas fotos, obviamente no hay fotografías a color, son todas en blanco y negro. El segundo libro es este de Guy Bougdane. Como se puede ver es un libro que es bastante grande pero también es bastante finito. Es el primer libro que me compré por internet, por Amazon y lo encontré por el nombre de Stern Portfolio número 61, creo que era. De todas maneras dejaré todos los links a todos los libros en la descripción para que si tienes curiosidad puedas echarle un ojo tranquilamente. Me lo compré en 2017 cuando empecé a estudiar fotografía y me interesaba muchísimo el tema de la fotografía de moda. A mí es un libro que me gusta muchísimo porque creo que incluye las mejores fotos de este fotógrafo. El tercer libro que voy a mencionar es de Vivian Mayer y es Self Portraits. Y es uno de mis libros favoritos en el mundo mundial. Hace ya bastantes años hubo una exposición de Vivian Mayer en Madrid. Y yo hasta que no fui a esa exposición con mi padre yo no conocía el trabajo de esta fotógrafa. Pero cuando salí de esa exposición yo ya sabía que se había convertido en una de mis fotógrafas favoritas y luego para mi cumpleaños, al año siguiente, mis padres me regalaron este libro. Y es que desde entonces es que es uno de mis libros más favoritos y que más me gustan, sin duda. Desde que vi el trabajo de esta fotógrafa, sin duda se ha convertido en uno de mis mayores referentes y es a la fotógrafa que más he intentado imitar desde entonces. De Vivian Mayer puedes ver todas sus fotos en la página web, pero sin duda me parece que la experiencia de ojear este libro no tiene comparación. Además, la edición y encuadernación de este libro me parece súper bonita. Estaba pensando en empezar a hacer una sección de vídeos en la que hablara en cada vídeo de un fotógrafo y pensaba abrir esa sección hablando de Vivian Mayer. Me gustaría saber si ese tipo de vídeos te interesan, así que déjamelo en los comentarios. El cuarto libro es este mini libro de Duano. Algunas de las cosas que más me gusta de este libro es el tamaño y el papel en el que está impreso. Me parece que tiene una calidad excepcional. Además, las descripciones de las fotos, las leyendas, vienen en varios idiomas, así que está muy muy bien por esa parte. En este libro lo que te vas a encontrar es una recopilación de la gran parte del trabajo de este autor. Y también te cuenta, sin entrar en demasiados detalles, parte de la biografía del autor. El quinto libro es también uno de mis favoritísimos en el mundo y es este pedazo de libro de Stephen Shore que se llama Un Common Places. Y cómo no, incluye también algunas de mis fotos favoritas. La verdad es que este libro me gusta de inicio a fin, entero. No tiene ni una pega para mí. Si conoces a este autor ya sabes más o menos que te vas a encontrar en este libro, pero por si no lo conoces, que sepas que te vas a encontrar un montón de paisajes urbanos y de fotos de interior. A mí me gusta muchísimo este libro porque me parece que este libro en concreto tiene una luz, un color y un cuidado especial en cada foto. Y me gusta muchísimo, muchísimo. Sin duda es uno de los libros que más recomiendo. El sexto libro es este libro de Nicky Selly. Este libro incluye todas las fotos de su serie llamada Parts. Todas las fotos de este libro aparecen recortadas dejando intuir la presencia de otra persona, pero estando esa persona recortada sin aparecer en la foto. Por lo que quedan algunos encuadres muy interesantes y algunas fotos muy divertidas. Cuando estudié esta autora en el grado tenía muchísimas ganas de tener este libro y poder ver esta serie de fotos al completo. Es una serie de fotos que va sobre las relaciones y juega con la narrativa de lo ausente. Es un libro que me compré en 2018 y siempre que ando corta de imaginación o de inspiración, siempre recurro a él para inspirarme. El séptimo libro es este de Bruce Davidson. Este libro pertenece a una exposición que se hizo aquí en Madrid, en MAFRE. Y la verdad es que cuando vi la exposición es cuando conocí al autor y me quise comprar el libro, pero era carísimo. Así que esperé un largo tiempo hasta que lo encontré de segunda mano. Me salió al final muy, muy barato. Y es que tenía muchísimas ganas de tenerlo nada más ver la exposición. Tenía muchísimas ganas de tenerlo cuando me lo compré. Y es un libro que a día de hoy me encanta tenerlo. Es que este fotógrafo es un fotógrafo que siempre que veo sus fotos como que me transporta a ese momento. No sé, hay fotos que me dan la sensación que son como muy felices y me transporta a un momento feliz. Y hay fotos como que tienden más a la tristeza y como que me transportan a una sensación más triste, más lúgubre. Me gusta muchísimo Bruce Davidson y me gusta muchísimo este libro. Es un libro muy grande y tiene muchísimas fotografías por lo que te puedes pasar horas y horas viéndolo. El octavo libro es este de Fred Herzog. Y se llama Modern Color. Yo creo que este libro sinceramente es el que más me ha influido a la hora de hacer fotos en la calle. Como indica el título, es un libro que lo componen mayoritariamente fotos a color, aunque también tiene alguna en blanco y negro. Y lo que te vas a encontrar en él son personas, fachadas, calles, un poco de todo tipo de fotografía. Si te gusta el street photography, creo que es un libro que sin duda te va a gustar. El noveno y último libro es este libro de William Eggleston. Se llama Retratos Portraits. Y es un libro en el que puedes ver todo tipo de fotografías. Puedes ver retratos, puedes ver paisajes urbanos. En este libro se puede ver como él retrata su vida cotidiana. Es un libro que he estado dudando durante mucho tiempo sin comprármelo o no comprármelo. Y la verdad es que ahora que lo tengo me alegro de tenerlo. Es verdad que no está lleno de fotografías que me apasionen, pero las que me gustan, me gustan muchísimo. En este libro vas a poder ver fotos tanto en blanco y negro como a color. Y bueno, estos son mis libros favoritos, aunque tengo muchos más. Ya no solo libros fotográficos, sino que también tengo muchos libros que hablan sobre fotografía. Como se puede ver en este canal, la fotografía es mi tema por excelencia. Y espero poder seguir adquiriendo libros porque tengo unos cuantos en mente y tengo muchísimas ganas de tenerlos. Me gustaría mucho saber cuáles son tus libros fotográficos favoritos, así que déjamelo en los comentarios. Como dije antes, cuando mencioné el libro de Vivian Mayer, estoy pensando en hacer una serie de vídeos en la que cada vídeo hable de un autor o de una autora diferente. Y así contar curiosidades o hablar un poquito más detalladamente de su trabajo, de su vida. Y me gustaría saber si eso te puede interesar. Así que déjamelo en los comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido. Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima.